La sede y el agua. La sede y el agua. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto. La sede y el agua es para mí, bueno, a esta altura como un hijo más. Eso de tener muchos hijos, como los tenemos nosotros, que son cinco, y ese sueño de poder seguir teniendo chiquitos alrededor. No, tengo los nietos. Pero lo que quiero decirles es que la sede y el agua es prácticamente un sello por el cual han pasado figuras de lo más destacable nacional e internacional, de la política, del arte, de la cultura, de la sociedad, etc. Y también de la salud mental. Y este es un tema que a mí me desvela enormemente. Y ahora recién hay como una mirada política hacia este tema. Yo hace años, siempre lo cuento, le pedí en el último programa antes de la elección de ese año a Mujica y a Astori, le dije, ¿le puedo pedir algo como persona? Yo les pediría, hace muchos años después ya, les pediría que den una mirada intensa a la salud mental. También puede ser por mis formaciones al respecto, ¿no? Como terapeuta, etc. Pero sí que me preocupa y sí que debe preocupar en Uruguay poner una mirada, pero una mirada sincera, completa, integral, con todos los integrantes, padres, hijos, familia, doctores, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, en fin, y los políticos, escuchando. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy con la doctora Paula Teiza. Ella es muchas cosas. Es psiquiatra de niños y adolescentes y también es terapeuta. Por lo tanto, hace sesiones de terapia cognitiva. Cognitiva. Y bueno, entonces tenemos aquí a una persona súper especializada en lo que tiene que ver con las adicciones, con lo que tiene que ver con los suicidios juveniles y ya se están viendo infantiles. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? Todo esto que yo quiero preguntar, de ahora en adelante, solo va a hablar ella, les prometo. Bienvenida, Paula. Muchas gracias. Estabas escuchando un poco la introducción, ¿no? Y lo que estabas contando. Y la preocupación y la ocupación es lo que nos compete a todos. No solo en el ámbito de la salud, sino a todos aquellos actores que contactamos, convivimos de una u otra forma con la adolescencia en este país. Claro, tú decís no solo preocuparnos, que es un estadio de estar presentes o preocupados por un tema, sino actuar, hacer, pasar a la acción. Sí. Tenés razón. Y en este sentido, Uruguay no queda por fuera de lo que han sido las cifras mundiales en cuanto a salud mental y el deterioro en la salud mental, siendo la depresión la gran endemia del siglo XXI. Y en los últimos 30 años se comienza a ver el aumento en todo lo que tiene que ver con intentos de autoeluminación, conducta suicida, finalmente suicidio. A esto se agrega el plus de que es en la franja etaria de la adolescencia y juventud, entre los 15, 13, 15 a 24 años, donde cobra especial impacto todo lo que son las causas de muerte por factores externos prevenibles. Participables. Exacto. Y en estas causas externas el suicidio ocupa el segundo lugar. ¿Te acuerdas cuando vos, sos muy joven, pero cuando yo empecé en esto del periodismo era muy difícil hablar de suicidio públicamente? Porque estaba la idea de que cuando tú hablas de esto, en realidad estás promoviendo en aquellos que de pronto están cruzando una depresión o un cuadro X, un impulso. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Se ha demitificado eso? Sí. No solamente se trataba de un mito, sino que cuando uno quiere desactivar una creencia tiene que demostrar que no es real. Entonces, en estos últimos años, a raíz de lo que veníamos haciendo de cómo va cobrando impacto todo lo que es depresión, deterioro de salud mental, intentos y suicidios, es que se empiezan a hacer estudios a nivel nacional e internacional tratando de desactivar, desmistificar algunas creencias. Quizá como concepto general no es la herramienta, sino es quién, dónde y cómo, la oportunidad de uso. La oreja es el órgano por excelencia que nos convoca en esta temática. El poder ser receptáculo de algo que angustia en el otro. Y es así donde yo te puedo decir, quien escucha, quien anima, quien convoca, compartir lo que te está pasando, sin temor, sin vergüenza, se convierte en el actor principal, sea o no parte de un equipo de salud mental. Y sin embargo, en el contexto de la palabra, promover conductas autodestructivas dentro de una red social como imprescindible para pertenecer, en ese contexto la herramienta de la comunicación y de la interacción se convierte en el peor de los riesgos. Perfecto. Es decir que veníamos haciendo todo mal. Pero de alguna manera, en este tiempo, tienen que haber habido, estos últimos 30 años, disparadores. Sí, está. En torno a qué sociedad vivimos, el encanto que tiene participar en esa construcción o el desencanto, tener en cuenta los jóvenes dónde van, qué hacen, cómo tenemos en cuenta sus opiniones. En fin, hay muchos gradientes, pero también están aquellos jóvenes, adolescentes que entran en esa edad y son como impermeables a la comunicación. O sea, cerrados, bloqueados. Y uno no sabe muy bien, como actor social o familiar, por dónde abordar. Y eso es lo que a veces hace que, formando parte de los equipos de abordaje o de recepción de patología o de alteraciones en la salud mental, los equipos de salud convoquen a todos aquellos que nos especializamos en determinadas franjas etarias. ¿Qué es lo que pasa? En esto que vos decís, al llegar a la adolescencia no se trata solamente de la recodificación de un montón de conocimientos que se van incorporando en nuestro cerebro durante el desarrollo. Todo ese capital vivencial, educacional, de aprendizaje, genético, desencadenante, todo ese capital se resetea. Y es en este reseteo donde algunas maneras... Como una computadora. Exacto. Y algunas maneras de ver el mundo también cobran un sentido especial. Entonces, en estos diferentes niveles de entendimiento de lo que estamos hablando cuando hablamos de conductas suicidas en la adolescencia, por un lado tenemos, según Edkin, un seguidor de Piaget, que estudiaban, eran estudiosos del desarrollo cognitivo, Edkin lo que decía era que en el adolescente se vuelve a evocar la etapa bien egocéntrica de los dos años. Ese primer egocentrismo se reactiva. Y a partir de que en la adolescencia soy el ombligo del mundo y es desde mí, mi perspectiva, mi mirada, mi vivencia, que codifico, es muy importante entender que al encuentro del otro para hablar de algún tema van a pasar dos cosas. Primero, ese adolescente no va a creer en nada de lo que el otro le diga si es basado en vivencias personales. Del otro. Sí. Si no son de él. Va a terminar de, tú le decís, no, porque pasa esto y lo otro, sí, pero a mí no me va a pasar. Incluso conductas de riesgo. Si bebés alcohol puede pasar que puedas tener un accidente porque, sí, pero a mí eso no me va a pasar. Claro. Primera característica. Segunda característica de esa re-escenificación del egocentrismo, el estar más pendiente de la opinión del otro que de sí mismo. ¿Pero de qué otros? De los pares. Exacto. El estar más pendiente de, si estoy mal para ir a estudiar y tengo mal el pelo, todos los demás se van a dar cuenta porque yo necesito responder a las expectativas de los demás. Entonces, es en estos atravesamientos donde se vuelven seres sumamente vulnerables de la opinión del otro y de su propia omnipotencia. Aunque parezcan muy fuertes, en realidad su psiquismo está muy permeable. Está en plena transformación. Permeable, claro. En plena transformación. Son creativos, empoderados, tienen una energía y una creencia y esperanza en posibilidades que no tenemos los adultos, maravillosamente. Exacto. Entonces, en esta contraparte, cualquier evento que genere desesperanza y desamparo convierte al suicidio, al consumo de sustancias, a las autolesiones en formas de transitar esas tormentas. Aquello de las autolesiones tiene que ver muchas veces con un dolor intenso, interno, que no se puede expresar, que no encuentra la forma de salir afuera, ¿no? Sí, es así. Lo que se dice es que se busca en el dolor físico el poder sostener. Yo estuve en el Congreso Mundial de Psiquiatría ahora en mayo y la gran mayoría de escenarios, de ponencias, de exposiciones, tenía que ver con adolescencia, autolesiones, suicidabilidad, riesgo suicida. Las autolesiones que son muy comunes en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia entre los 13 y 16 años, en esa primera parte de la adolescencia, forman parte de la autorregulación y no necesariamente quiere decir que termina en un suicidio. Pero cuando eso se vuelve una herramienta de autorregulación que no encuentra otras opciones de un evento de autolesión esporádico, transitorio, cuando no se pudo responder de otra manera a un estresor, a una angustia, se empieza a generar un hábito de autolesión que con el tiempo, en la medida que se va proyectando como única salida, se puede llegar a convertir finalmente en un intento de autoeliminación y un suicidio. Y ahí, esto que fue como un permanente ensayo, como un permanente ensayo, un ensayo que de alguna manera justificaba un dolor por el otro, un día creé la creencia de los dibujitos animados de que podés morir, revivir esa historia, esa idea de la muerte que tiene que ver con lo que están viendo hoy, con los juegos, que casi todos son de violencia, los jueguitos que los chicos miran. Entonces parece que fuera solo un paso y que al otro día mirás el segundo capítulo, el tercero, y el héroe está todavía ahí porque se sobrevivió. Y el concepto de la muerte como irreversible es un concepto que también nos convoca a los adultos. Ellos no tienen esa irreversibilidad, ¿no? No, pero sobre todo, sobre todo, en este contexto que estamos hablando del riesgo suicida, de los intentos de autoeliminación, no es necesariamente la búsqueda de la muerte como lo irreversible, sino la búsqueda de la muerte como el terminar con el sufrimiento, la búsqueda del alivio y en esa búsqueda no tener otras opciones. O sea, haber perdido de vista otras opciones. Sí. Entonces ahí hemos fracasado los adultos, la familia, los profesores, los maestros, los psiquiatras y psicólogos. A veces sé de casos de chicos que van a psicólogo y que han pasado un año sin hablar. Sí, en esto, cuando nosotros distribuimos responsabilidades, no va a quedar nadie afuera. Ni ese mismo adolescente con predisposición genética en cuanto a estados depresivos, heredados. Sí, 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 el encierro, ¿no? Esa cosa de... Empieza por el encierro, ¿no? Por la incomunicación o no. No necesariamente. No. No necesariamente. Tenemos que recordar siempre que el suicidio y la autolesión es un resultado de algo. Y lo que determina ese resultado es una sumatoria de eventos propios, heredados y ambientales. Entonces es ahí cuando la construcción de búsquedas de solución no es lo mismo. El intento de autoeliminación en un adolescente con la convicción de que el problema es él y por su culpa están todos mal. Entonces, si yo soy problema, mi ausencia es la solución. Que en la búsqueda de bajísima tolerancia a la frustración, un perfil plenamente disruptivo, impulsivo, generen conductas de autodaño. Cada uno de esos escenarios evoca razones distintas, pero en la sumatoria, algún desencadenante, algún evento de poco sostén familiar, de inserciones sociales, se van sumando para finalmente dar este tipo de resultados. ¿Alguna vez te sorprendió? Siempre sorprendió. ¿Sí? Siempre sorprendió. Cuando podés, digamos, ver de lejos, diagnosticar, por decir una palabra más adecuada, el peligro, a veces pasa sin que haya habido esa peligrosidad latente o evidente. Sí. Por eso es tan importante un concepto que escuché de Laura Viola, que fue mi grado 5 en aquel momento. Divina estuvo acá en la serie. Laura siempre decía que uno encuentra lo que busca, busca lo que sabe y sabe lo que lee. Es decir, si no lo buscamos, no vamos a encontrar. Sí. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Es muy de médico eso, ¿no? El que busca encuentra. Ahora, ¿cómo seguía lo de Laura? Claro, uno encuentra si lo busca. Si lo busca. Primera acción. Exacto. Pero entonces, ¿dónde lo buscas? Tenemos que tener todos claros la sumatoria de características que predisponen a que algo de esto pueda estar pasando. La patología, los trastornos en la salud mental, no es estar triste, es estar depresivo. No es un perfil ansiógeno, es un trastorno de ansiedad con inhibición, con timidez. Entonces, determinadas características que se convierten en trastornos porque empiezan a repercutir en los escenarios cotidianos, hacen a un terreno donde los intentos, las autolesiones y finalmente el suicidio puede venir a sellar la manera de resolver lo que está pasando. Es nuestro deber, desde una supuesta experticia en salud mental, primero dar tiempo. Dar tiempo. Cuando entra en una consulta un adolescente y al irse no supiste quién era en su primera presentación, no tuviste el registro de cómo estaba, es que faltó tiempo. Y el tiempo es demasiado buscado, perseguido y condenado en los actuales sistemas de salud. Claro. Entonces, la mirada, la escucha, la validación. Claro. Muchas veces en las capacitaciones a psicólogos siempre decimos, no podés salir corriendo a llamar a la mamá porque finalmente en un contexto de seguimiento adolescente, alguien te cuente que alguna vez se lastimó. Si esto es un riesgo vital, hay que buscarlo, tipificarlo, caracterizarlo. Porque si esto forma parte de eventos puntuales de autorregulación, se trabaja en privacidad con el adolescente para mejorar la resolución de problemas y habilidades. Pero hay algunos ingredientes que se suman, ¿no? La tecnología, el bullying, las drogas, la normalización que hay de todo eso, como que es nuestra realidad hoy. Y bueno, ¿y cómo afecta? Afecta a los más débiles, afecta a quien, digamos, una u otra cosa por separado o junto, como tú quieras. De lo macro a lo específico, el uso de las pantallas nos ha impactado a todos. Desde las herramientas más ejecutivas, memoria, atención, a todos. Sí, 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 memoria, atención. Las dos cosas. Contacto con el otro se empezó a cercenar. Sí. Intercambio, el registro de un otro se empezó a cercenar. Ahora vamos a los más micro. En esto de buscar la validación de lo que uno sospecha, la revista de psiquiatría, La Jama, acaba de publicar este año un estudio que se hizo sobre trastornos mentales y tiempos de pantalla. Y lo que aparece evidenciado y verificado es las horas, la cuestión del tiempo transcurrido con pantallas que va convirtiendo esto en un uso problemático adictivo, está altamente asociado a sintomatología de alteraciones internas. Esto es ansiedad y depresión. Absolutamente. Si a eso le sumás que cuando el otro va en la búsqueda de una voz que escuche, el ingeniero que creó el scrolling, el hacer así con los celulares, la equiparó a un golpe de cocaína en el cerebro. Si tú tenés un adulto que por estar haciendo esto está bajo un efecto dopaminergico tal que parece cocaína, no tiene el registro de escucharte y darse cuenta que está sufriendo al lado. Claro, porque los adultos también estamos ahí incluidos. Entonces se va complejizando no solo lo que le pasa quizás a ese adolescente, sino la capacidad de visualizar, de conectar con él. Antes, cuando estas cosas no se habían dado, era cuando los padres bebían demasiado. O sea, como que esto se va complejizando según las drogas del momento, digamos, o lo que se puede usar como drogas. No todo el mundo es adicto o, digamos, si está ahí la oportunidad de fumar o de esto, puede ser que se pruebe y que no, pero hay más posibilidades. El uso de las pantallas a determinadas franjas etarias resulta riesgoso. En la adolescencia, el uso de las pantallas puede llegar a invocar un riesgo real de posibles conductas adictivas en función de la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que se agrega a esto? Lo que se agrega a esto es... Porque ¿qué está tapando la pantalla? ¿Qué está tapando cuando de la pantalla podés pasar a la droga? A la otra, ¿no? En el NIDA, que es el Instituto Americano de Abordaje e Investigación de Adicciones, está publicando sobre la pantalla, la conducta de pantallas, las conductas de autolesión como conductas comportamentales adictivas. No por consumo de sustancias, pero dentro de las conductas comportamentales adictivas. Entonces, ¿es la pantalla? No. Es el tiempo. Es la dedicación. Es la pérdida de habilidades, de resolución de problemas propias. Y a ellos le agregás que muchos, muchos, muchísimos niños y adolescentes están muchas horas solos, donde de pronto la percepción de un padre de antes, madre tal vez era más indiferente, pero podía percibir, acompañar, abrazar, y eso no está. No es porque falta el afecto, es porque están ausentes por su trabajo, por sus actividades. Lo que se dedican o se están dedicando actualmente a nivel mundial a el abordaje de las conductas adictivas con pantallas, lo que dicen es, antes de corregir, conectate. Y este me parece que es un concepto muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Y qué bueno que la gente nos pueda... Para los que nos estén escuchando, antes de señalar y corregir, antes de corregir, conecta. O sea, estás todo el día frente a la pantalla, eso es corregir. Eso es corregir. ¿Conectarse? Vení, vamos a merendar. Dice algo rico. Está, lo sacás. Porque hay que tener mucha fuerza para sacarlo. Sí. Yo he visto, inclusive, muy cercanamente, los audífonos estos que se ponen acá, cruzando una calle y siguen mirando. Yo digo, yo no lo puedo creer. Lo que pasa es que, en realidad, estamos todos aprendiendo de nuestros errores y readaptando modalidades. Claro, porque los adultos estamos en el mismo proceso. Hace cinco años atrás, el que pudieran acceder a tecnología en los centros educativos era, por excelencia, una herramienta que nos ponía, a nivel mundial, en competencia. Sí. Y ahora, lo que estamos entendiendo es que, si no enfrentamos la vulneración con la que se recibe esa herramienta y no la modificamos potenciando habilidades, conexiones, inserción social, redes, resolución de problemas, lo que antes debería ser una herramienta de experticia, se vuelve una tijera que nos desconecta de todos. De todos. Y se suman entre ellos. Los consumos problemáticos se asocian a adicciones de pantalla y se asocian a riesgos de suicidio, a intentos de autoeliminación. Entran todos en una bolsa de resolver lo que no estoy logrando hacer. Ni yo, ni mi familia, ni los ámbitos sociales. Educativos entre ellos, fundamentalmente. ¿Qué es lo que no estamos logrando resolver? Eso es más sociológico, pero... Sí. ¿Qué es? Yo le pregunto a los políticos, que ahora dentro de un rato vienen, ¿qué pusieron en el proyecto? Que enamore y que involucre y que... ¿No? Lo primero es que a nivel de política se les está enseñando. Lo hiciste mal, andate. Lo hiciste mal, te he hecho. Lo hiciste mal, no he escuchado decir, por favor, ven y resolvé. No sirvió. Ni una sola vez. A ver, explícame eso de vuelta. Que lo que yo escucho, que siempre yo lo paso por el procesamiento para adolescentes que están escuchando. A nivel político, la política se ha convertido en, no me gustó, te he hecho. No me gustó, renuncia. No me gustó, afuera, expulsivo. No he escuchado decir, tú que no pudiste, podés venir, te ayudo un título, te vas. Exacto. Pero en esto de convocar al otro a que repare, resuelva, convoque, estamos para ti. Así, entonces, estamos identificando como modelo, no sirvió los a que, no sirvió los a que, no sirvió los a que. Así estamos criando a los niños. No hay que decirles que no, no hay que ponerle un límite. Uy, eso es terrible. Sí, sí, sí. Entonces, en esa construcción. Ni aquella locura, ¿no? Ni un extremo. Ni un extremo. Entonces, desde ese lugar, cuando tú le preguntás a cualquier actor, sea político, sea alguien del equipo de salud, sea un maestro, sea una mamá, sea un adolescente, que hicimos mal o qué se puede hacer, nunca es O, siempre es Y. Y cada uno de nosotros, como parte de una sociedad de diferentes niveles, vamos a tener un impacto, tanto en el deterioro como en la promoción de habilidades y de salud mental. Desde los sistemas de salud, se han creado planes de prevención del suicidio, se han creado desde el 2005 a esta parte un espacio específico para la adolescencia que antes no servía. Sin embargo, si no hay un otro que preste oreja y que le haga sentir que te importa lo que te está diciendo, el adolescente te lee, te lee. Eso es absolutamente central. Pasa en las parejas, pasa con los niños, con los adolescentes. Cuando un otro no hace oído, no percibe el aviso, la conexión, es realmente frustrante en primer lugar y creo que patológico. Creo que las medidas preventivas siempre generan mucho más escozor y mucho más necesidad de dedicación y de tiempo. El prevenir un resultado final como el que estamos teniendo, que es que se están muriendo los chiquilines por causas evitables. Esto está aumentando, ¿no? En el 2022 ahora sacaba al Ministerio de Salud Pública, fue agobiante el número de suicidios en varones entre los 20 y los 24 años. Impresionante. Se triplicó entre los 20 y los 24 años. Impresionante. Y las muertes en adolescentes más tempranos es por agresiones. De terceros, del ámbito. Exacto. Causas externas. Causas externas. Entonces, nos convoca a todos y a niños, que es una cosa que me pone frenética. ¿Qué es lo que pasa? El impacto de la noticia genera mucho más atención, sin embargo, no está ahí el problema en cuanto a cantidad o edad frágil. La fragilidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con autolesiones, conductas, suicidas y riesgos, están entre los 13, 15 años y los 24. Lo que empezó a pasar ahora es, si nosotros estamos diciendo que esto es el resultado de un montón de factores de protección que no están, la disponibilidad familiar, la inserción social, la autorregulación, la capacidad de tolerar la frustración, se han ido deteriorando esto y por suerte los celulares vinieron a hacernos mucho más fácil el trabajo de deterioro. Ojo. Terrible. Y ahí entra el bullying, además. Cuando uno construye desde ahí el entendimiento, es que vos decís, y tan pequeños, es que se fueron fragilizando las unidades de contención de todos los ámbitos. Además hay una cosa fuertísima, Paula, que tiene que ver con padres, madres o quienes están con los chicos, ya sean niños o adolescentes o jóvenes. Me parece que hay como una, porque si digo hartazgo parece que estoy acusando, hay como una incomprensión y un no estar sostenidos los adultos. Entonces al no estar los adultos plenos, con sus sueños en marcha, con una realidad que te acompaña, hay como un corte con el resto. O sea, ¿cómo podés estar para ayudar si tú estás mal? En esto voy a traer esto para lo que hace al abordaje. Si alguien, si alguien en este momento está en alguna situación de preocupación, porque hay alguien en casa que no está bien, que está replegado, que no habla, la primera pregunta es, bueno, ¿qué necesitas que él haga? ¿Necesitas que se comunique? ¿Necesitas que hable? ¿Necesitas que te cuente? Perfecto, ¿tú lo hiciste? De pronto lo haces tres veces y te agotás. Pero no es acosar o ir, sino lo que le estás pidiendo que el otro tenga para poder compartir lo que le está pasando. ¿Lo está aprendiendo de ti? Compartiste la preocupación por cosas, compartís la tristeza, compartís el necesitar ayuda, compartís el no te estoy entendiendo y me preocupo. A veces es mejor, es una pregunta, estar que avasallar con el interés, con la preocupación de encontrar un nexo con el, no sé si me estoy explicando. No es so, es y. Y estar, y por momento avasallarás, por momento darás espacio. Porque también estás aprendiendo. Sí, pero lo más importante es que la hipótesis de lo que debés hacer sea en función del otro, no en lo que a vos te parece solamente. Y lo único que, y lo que sentís. Sí. Porque ahí pasás a víctima, ¿no? O sea, ufa. No necesariamente, pero la preocupación nos convoca desde la percepción propia. Digamos, una mamá, un papá, un tío preocupado, desde ahí se mueve a la acción, desde esa preocupación. Angustia, y ahí hace que uno diga, no, para, para, para. En esta ecuación hay un otro que es el que me convoca. Entonces, es a ese otro al que primero conectamos antes de corregir. No le decimos, no, no estás hablando. Le decimos, che, te he dado poca bola en esta semana. Mirá que yo estoy, ¿eh? Yo estoy. Y me encanta hablar, me encanta ponerme al día. ¿Te das cuenta que es invertir? Es invertir en conexión. En la conexión, o sea, ponerse al servicio, pero desde ti misma, ¿no? Desde el adulto. Y muchas veces en la franja adolescente, para conectar, es mejor hacerlo con una razón. Son dos conductas. Una cuestión es, conectemos cuando, vení, acompáñame, vamos a hacer tal cosa. No porque yo necesito hacer, necesito que me acompañes, mandados. Sí. Que ellos lleven las bolsas. Sí. O lo que sea, ¿verdad? Una actividad puntual. Eso es una conducta en sí misma que acciona a favor de la conexión. Las otras conductas son de inversión. Invertimos en las conductas para que el otro conecte. En esta inversión es, te quiero. Te quiero. Tan sencillo. Te saques 10 o te vayas a 10. Te quiero igual. O, me encanta cuando te reís. O esto de, me conecto y te paso propagandas en simples cosas, de que hay un otro que te quiere y que está. De cualquier manera. Sí. Aunque estés fracturado, aunque estés lastimado. Solemos creer en grandes cosas como solución y en realidad creo que lo que nos está faltando es, Si nosotros entendemos que es una sumatoria de ingredientes, este resultado, sea en suicidio, sean depresiones, si es la sumatoria de un montón de ingredientes, no podemos ir al producto final. Tenemos que ir a esos pequeños ingredientes, se construye desde lo cotidiano, te miré, te escuché, se construye desde lo cotidiano. Existís para mí. Estoy para ti. Estoy para ti. Esto lo podés, inclusive, fuera de tu ámbito, ¿no? Cuando entrás a un, esto lo ejerzo desde hace mucho tiempo y lo convoco a mis hijas y a mis nietos, ¿no? El señor que está así como petrificado, la señora, que son los guardianes o los, nada, la seguridad, ¿no? Y un negocio. Se sorprenden cuando tú los saludas. Y es ese pequeño, pongo un ejemplo, ¿no? Pero es válido, esos pequeños gestos, el hecho de comunicarte con el otro. Yo tengo la fama con mis nietos que yo voy hablando con ellos y yo les digo, yo hablo con todo el mundo. Y entonces viene una señora con las compras que no conozco ni sabré nunca quién es. Le digo, ¿usted sabe que yo le digo a mis nietos que yo hablo con todo el mundo? Cuando eso ha hecho que traten de, para algunos, ¿no? Que ya traen de pronto la matriz, para otros no tanto. El hecho de estar abierto, de estar al servicio. Sí, sí, es así. Pero mirá que creo que estamos cada vez como más encapsulados. Y el problema que tenemos con eso es que el núcleo, el núcleo cercano es el gran detector de que hay un riesgo, no los equipos de salud. El primer detector es el núcleo cercano. Entonces, si no lo mirás, te vas a perder de innumerables oportunidades de haberlo rescatado. ¿Cuánto se suma la droga? ¿Cuánto se suma la droga? Se complejizó más. Se complejizó más. En la adolescencia no hablamos de adicciones, hablamos de consumos problemáticos. Porque la adicción es una enfermedad cerebral, mental, que requiere más tiempos. Sí, sí, sí. Mucho tiempo. Entonces, en esta exploración de diferentes sustancias, la adolescencia, por neurodesarrollo, un cerebro vulnerable, crea la posibilidad de mayor riesgo de consumos problemáticos adictivos en la adultez. Cuanto antes empiezo y cuanto antes y más frecuentemente consumo, más posibilidades de terminar en una adicción. Seguimos los energizantes. Descritos como estimulantes, como que te dan la energía que te falta y lo que generan es una sobreexcitación cerebral que hacen que se abusen de ellos. Sí, sí, sí. Apareció como segunda sustancia más consumida después del alcohol en los adolescentes. ¿En Uruguay también? Sí, sí, en las encuestas. ¿Qué pasó cuando la pandemia, estábamos más preocupados porque no perdieran cursos, por seguir estudiando que la pandemia no? A nadie le interesó decir, no, no, hagamos un año sabático y fortalecamos en emociones, en habilidades sociales. Entonces yo me encontraba con estudiantes que tomaban hasta 6 o 7 energizantes por día para cumplir con las expectativas. Pero además son grandísimos los envases, ¿no? ¿Cuánto tienen? Sí, 300 o 400. Para cumplir con las expectativas del adulto puesto en que no podían perder clases, en que tenían, no puede ser que no puedas estudiar, atendía la pantalla. La reinstalación de la presencialidad fue un gran, gran espaldarazo, no solo para lo positivo, también para la patología, desencadenó un montón de alteraciones en la salud mental. Y fuimos ciegos porque aunque el discurso fuera explicitado, nadie decía, no, no hagas los deberes, ven y sentarte contando qué te pasa, no importa más nada. Entonces, fallamos radicalmente en eso. ¿Y qué hacemos? Siempre podemos reparar. El ser humano tiene la capacidad como raza de la reparación. Entonces, lo que nos sirve cambiémoslo. Lo que se hacía más o menos bien, hagámoslo mejor. Escuchemos al otro, porque es del otro del que quiero modificaciones. Es realmente así. Ahora, cuando tú decís, por ejemplo, a gente muy inteligente, le decís, bueno, ¿te diste cuenta de esto? Bueno, si te diste cuenta, ya está. No es así. No. No, 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 no. En realidad, la consigna es, ¿qué tan seguido se sientan y se miran? Primero detectase hay registro del otro en la casa. Tienen algún momento donde estén frente a frente mirándose y hay casas que no lo tienen. Cuando se saludan en la mañana, cuando capitalizar y evidenciar los pocos momentos de encuentro es la materia prima donde construyo en esos momentos cómo voy a sacarle al máximo la oportunidad de interacción con el otro. Sublimar esos momentos de encuentro, ¿no? Sería como la consiguió. No es lo mismo de, chao, nos vemos, y ni te miré, que tengas buen día. ¿Y no es la falta de conexión visual que tenemos? Para mí es impresionante. Todo, o sea, mucha gente evita esto que estamos haciendo nosotras desde hace una hora, de mirarnos profundamente para entendernos, para conocernos, para transmitir cosas, sabiduría, sentimientos, emociones. Yo estoy trabajando en el Portal Amarillo desde el 2007. Fuimos la primera rotación de residentes de psiquiatría infantil que tuvo el portal. En aquel momento estaba Susana Grumban, de directora, y Susana, al ser psiquiatra infantil, nos hizo un lugar desde el inicio. Y desde entonces, hasta la pandemia, había un grupo de adolescentes toda la semana. No se tenía ni que anotar. Con ser de hace y ser adolescentes podían ir a esa hora a cualquier día. Y cuando la gente decía, bueno, ¿y es para curarlos? ¿O es para qué es? Para escucharlos, para acompañarlos, para sentarse a conectar y hablar de vida. Exacto. ¿Es lo mismo, está pasando lo mismo en todas las clases sociales? Sí. Sí pasa en todas, pero la modalidad de la desconexión va variando. Y cada clase social tiene características específicas. Porque es como que están más marcadas las clases sociales hoy en día. Cada vez más. Entonces, una de las asociaciones más estudiadas que se volvió a replantear es la sucesión de psicotrauma, defectos, eventos psicológicos traumáticos en la infancia, microtraumas no necesariamente grandes, que se asocian a riesgos suicidas, a características de alteraciones en el perfil de personalidad, autolesiones, el psicotrauma que es en este siglo también gran foco de atención. Entonces, esos eventos traumáticos difieren según la franja sociocultural y económica. En poblaciones más marginales, el desamparo de quien te cuida por no tener sustento ni económico ni social hace que seas un desamparado por herencia. En otros estratos, la exigencia laboral para mantener medianamente los ingresos en tu casa hace que, si tenés suerte y tenés un buen estrato educacional social de pares, estás salvado. Pero si no es así, quedan a la buena de Dios por la ausencia de papá y mamá, porque tienen que trabajar y en cada estrato social la exigencia del deber ser va cambiando. Debes cumplir, debes rendir, no podés fracasar. Otra gran campaña, somos todos un fracaso. Y yo escuchaba y decía, por Dios, mucha gente se está queriendo suicidar, saca la palabra fracaso. Tenemos una nueva oportunidad, podría haber sido, una nueva oportunidad. Y tal, tal, lo que los atravesamos en la construcción de la percepción del mundo, los adultos, sin darnos cuenta, si alguien tiene un evento de agresión en una escuela, le cierran la puerta. ¿Sabés cuál es el primer mensaje? Que la violencia es lo que mantiene a cierrar puertas, nada más. No es ni ser buen alumno, ni ser, lo que abre y cierra las puertas de la entidad educativa es la violencia. Y con eso construimos un aprendizaje de que nos determina la inclusión social, la no tolerancia al otro, el sacarlos de cosas, el no pertenecer al gueto, sea cual sea. No sé por dónde empieza la reparación. No. Creo que empieza por todos los lugares donde la querramos iniciar. Entendiendo que no hay determinantes únicos, porque pertenecemos a un mundo que está en plena transformación, no hay determinantes únicos, pero entendiendo que depositando afuera que el otro tenga que determinar, no sentamos y no hacemos nada. Somos adolescentes, entonces, ¿tenés que hacer bollo ni pienso? Políticas sociales muchísimo mejor pensadas. También, también. Porque no solo reparatorias. Renuncia a tu celular en algún momento adentro de tu casa. Renuncia a tu celular en algún momento. Eso es absolutamente total. ¿Cuándo fue la última vez que practicamos estar con el otro tirados, viendo la nada? Porque sí. Porque la presencia del otro era importante. Absolutamente. ¿Tenés esperanza? Siempre, siempre. Si no, no podríamos actuar. Si nosotros lo hicimos, nosotros lo deshacemos. Nosotros lo inventamos, inventamos distinto. Cuando uno es el problema, uno es la solución también. Y desde ese lugar es que todos estamos siendo convocados. ¿Te convocan? Sí. Me convocan y convoco. Y cuido a los que cuidan. Y cuido a los que cuidan. Y me cuidan a mí. De eso se trata. De eso se trata. ¿Pensás que una profunda reforma educativa puede, de alguna manera, mitigar, ayudar? Pero cuando digo profunda, no en lo académico. Sí, creo que nos hace falta una reorganización estructural de prioridades, de valías, de volver a poner a la vida como algo preciado y no como un bien mero que se gana o se pierde. Y eso se potencia en las sociedades educativas, pero tiene que empezar por casa. Tiene que empezar por casa. Ha sido más que un gusto estar contigo. Y te invito a que brindemos agua. ¿Por qué te gustaría, cuál sería el deseo más grande? Expresaste muchos. Por uno de mis órganos preferidos, que es el cerebro humano. Vendemos por el cerebro y su capacidad y su resiliencia. Y su capacidad de reconectar todo el tiempo, de reparar. Y lo tenemos adentro y no nos damos cuenta. Yo soy testigo de que eso es posible. Muchas gracias, Gato. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos amigos. A reflexionar. La sede y el agua. La sede y el agua. La sede y el agua. La sede y el agua.